Tú, mi Dios, eres mi buen pastor, mi guardador Eres Yahweh, salvador, eres mi redentor, mi sanador Eres Yahweh, aunque ande en valle de sombra, no temeré Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará Tu amor nunca me dejará, me cubrirá Eres Yahweh, todo lo triste Señor, nos volvemos a ti Eres Yahweh, aunque ande en valle de sombra, no temeré Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará Aunque ande en valle de sombra, no temeré Aunque me rodeen tormentas, en ti confiaré Yo me aferro a tus promesas, firme estaré Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará Aunque pase en medio de las aguas, no temeré Aunque pase en medio de las llamas, en ti confiaré Yo me aferro a tus promesas, firme estaré Jehová es mi pastor Nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor 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 Jehová es mi pastor